¿Qué cojones? Yo voy a armar tiempo para la portavilla, para el final No, yo no Cuidado que se cae, chicos, cuidado que se cae Es que la tendré que llevar al hospital si se mata o algo ¿Cómo mola esto, tío? ¡Javi! ¿Qué? ¿Qué? Le acaba llamando a un seco, ¿cómo que Javi? ¿Sí? Que le va a responder, ¿qué? Sí, soy Ari ¿Qué? Que se está riendo y todo No, ya, ya No, estaba saltando ahora mismo Javi, había uno en su clase, ¿no? Que se llamaba Javi o algo así No, no tengo nada que hacer Que no tiene nada que hacer Si tienes que hacer un montón de deberes Si tienes ahora una clase online No, 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 nada No, que no tienes nada que hacer Te lo juro, nada que hacer No, no entiendo Son las clases online Ahí está, las clases online Por la cara Se está riendo, tío Qué bueno No, chiste, ha hecho gracias, tío Bueno, si quieres puedes venir a casa ¿Cómo que venir a casa? Que va a venir un chico de su clase a casa No, 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 imposible Que me vas a dar un regalo ¿Cómo que un regalo? ¿Qué es? Un regalo, que le vas a traer un regalo cuando venga a la casa ¿Cómo que iba a ser guay? Bueno, vale, mejor no me lo digas Bueno, Javi, te veo muy pronto ¿Cómo que le ves muy pronto? ¿Cómo que le ves muy pronto? No me jodas, en serio, que va a venir un chaval de nueve años Se va, se va, se va, se va, se va Vale, chicos, ¿qué cojones? ¿Se ha invitado a Javier? A Javier, ha invitado a Javier, chicos Ah, bueno, sí, ahora que se lo tome como a mamá ¿Cómo que no me lo voy a tomar a mamá? Si ha invitado a un chico a mi casa No, me han dicho que me traerán revalos No, no, ya O ya no sé eso Tranqui, y he tapado la cámara también ¿Ha tapado la cámara? ¿Ha tapado la p***ísima cámara para que la profe no le vea? Están las dos silenciadas, la Jala y ella Ah, no, ya, ya No, sí, sí, súper feliz, tío Está súper feliz porque viene el chico O sea, es que, ¿qué crees? ¿Pero qué tienen con el chico? ¿Son novios o alguien? Marta, ¿cómo que yo le doy igual? Como vean realmente a Javier, espero que esto sea una broma bella Es que lo mejor es que viene a las dos y cuarto ¿No te crees? Viene a las dos y cuarto Ahora mismo son las dos Vale, chicos, ahí está el niño Y creo que lleva algo detrás, algo amarillo Creo que ese es el regalo Vale, chicos, ahí está Javi y ahí está Ariadna Pero claro, ellos no saben que tengo ahí justamente la barrigada Y es imposible que Javi entre por ahí, fijaros Hola Javi Hola Ari ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? También Te traigo un regalo ¿Ah, sí? Sí ¿Qué es? Se está quedando súper rellada, chicos Claro es que Javi creo que está en la puerta Y le dice que está intentando quitar la silla Están hablando de las sillas Se está intentando quitar No, y ahora qué cojones está haciendo, ¿ok? Qué cosa más extraña Está señalando con una mano No me jodas que están hablando por ahí No, no sé Es que, de verdad Pedazo de ratón Se están ahí hablando No me lo puedo creer No, pues por eso lo habrá hecho Busquemos una entrada alternativa Pues no sé A no ser que me cuele Está saltando Hay un niño saltando hacia Ariadna Hacia mi hija No me lo creo Está ahí, chicos Está ahí el niño ¿Ese es el novio? No me lo creo Está saltando la valla, chicos Está saltando la valla Y le está dando la cosa amarilla Le está dando la maldita cosa amarilla Esto se nos está yendo de las putas manos Mira, mira, mira Se está colando Vale, está adentro, chicos Está adentro Y le está ¡Hala! No me lo puedo creer Le acabo de dar el co-regalo ¿Qué? ¿Cómo sabe que yo le estoy espiando ahora mismo? Están yendo en supermodo sigilo, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira, mira Mira lo que están haciendo Se acaban de meter dentro Mi misión como padre Acabo de fallar Necesito averiguar ¿Qué cojones es el regalo? No me lo creo ¿Qué es el regalo, tío? ¿Qué? ¿Advertir sobre mí? ¿Qué? Han ido a hablar sobre mí Al sotrono Pero lo que ellos no saben Es que tengo una cámara secreta oculta Conectada al móvil Pero ¿Por qué? O sea, si claro que os voy a matar Claro que os voy a reventar la cabeza Claro que no soy así Porque es que si mi hija Está con un niño de nueve años Pues no me hace gracia Madre mía del amor hermoso Lo que estaba haciendo, tío ¿En qué momento? La he cagado, chicos He fallado como un padre en esta vida Es que cada vez se están acercando más No paran, no paran Cada vez se acercan más y más Y más y más Pero ¿Cuál es ese regalo? ¿Qué cojones tiene Ari Que le ha dado el maldito Javi, tío? Me está llevando a mi hija pesado, tío Espero que todo esto sea una maldita broma Tengo un plan ¿Para qué están yendo a mi habitación? ¿Para qué están yendo a mi habitación? ¿Qué cojones tiene Ari ahí? ¿Qué cojones? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que lleva ahí? Se están dirigiendo a mi habitación, chicos Está mirando para que yo no esté ¿Qué cojones, tío? ¿Vale? Hay que ir ya, hay que ir ya Vale, vamos a jugar con Nike Vale, vale Y nos cuidamos con harta, vale O sea, volevo los pies Hay ruidos, hay ruidos A ver, os digáis que te mata ¿Escucháis eso, verdad? ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso, va? ¿Escucháis eso, va? ¿Escucháis eso, va? ¿Escucháis eso, va? Creo que es hora de entrar, mis amigos Al parecer todavía aquí no hay nadie ¿Qué cojones? ¿Estaban jugando al Fortnite? ¿Estaban jugando al Fortnite con mi maldito mando? ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Pero ellos, ¿dónde cojones están? ¿Pero en dónde coño están, tío? ¿Se habrán ido por aquí? ¿Qué cojones, tío? ¿Dónde cojones estáis, Ari? ¿Qué cojones están jugando, qué? ¿Qué pringao, verdad, tío? Se lo cree todo Sí, vamos Pero ¿dónde están, tío? ¿Dónde están? Pero yo estaba pronto de nada, así de nada Y no he sospechado de que estábamos debajo Y esconde la comida Vamos, este tío es un pringao Tiene que ir a la polis, a ver si se pone gafas Los estoy escuchando en mi habitación otra vez Están ahí, chicos Están ahí, 100% 3, 2, 1 ¡Eh, tú! Chaval No, Arda, no Chaval ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es Ari? No, 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 no Tú y yo vamos a hablar ¿Quién es Ari? Quiero que me lo digas tú ¿Quién es ese? Que no lo voy a dejar No, no, no Primero, no te estoy hablando a ti A ti ni te conozco ¿Tú quién eres? Que me dejes Pero Ari, ¿Quién es? ¿Quién es? Te lo digo por tu bien ¿Quién es este chaval? ¿Quién es? ¿Qué haces en paz? ¿Qué haces en paz? ¿Qué haces en paz? ¿Qué haces en paz? ¿Qué haces? Está cansada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale que esté cansada? Pero tú Vienes a mi casa y me empujas ¿O qué? Deja en paz Está cansada Vale, quiero que te vayas Quiero que tú ahora mismo te vayas de mi habitación Vete fuera Vete fuera Pero vete fuera Te lo estoy diciendo Vete fuera Vete fuera, chavalín Vete fuera ya Vete fuera ya Ahora No por culo Ari, Ari ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ari, Ari Déjame besado No, pero ¿Quién es? ¿No ves que es un amigo? ¿Seguro que es solo un amigo? Claro ¿Quién quieres que sea? No, te lo estoy diciendo muy en serio Claro Tenís nueve años Claro, sí Claro ¿Nueve años? ¿Y ya está? Sí, es un amigo ¿Y ya está? ¿Quién quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? No, porque antes Pringado Antes te he visto Súper emocionada Porque venía Claro, como quieres que esté aburrida Llorando Le has, o sea Con gana cuando estabas sin llamada Le has dicho No sé qué, es súper guapo No sé qué, no sé cuánto ¿A ti te parece normal eso? Claro Sí, es súper normal Entre amigos Lo típico Y tú, ¿y tú qué? Sí, ¿y yo qué? ¿Con una chica qué? Bueno, yo, yo Soy yo Pero tú con nueve años ¿Cómo vas a tener novio O algo así con nueve años? Tú estás tonto No, no, yo te lo diré antes Es un amigo Ahora mismo, salte fuera Voy a hablarle con él Y voy a hablarle con él Seriamente Pero seriamente ¿Qué es eso? No, no Ahora que entré Va, nos estabas espiando Bien, Javi Bien, bien, bien Porque creo que tú y yo Creo que tú y yo Chavalín Hemos hablado ya, ¿no? Me acabo de dar cuenta Que tú eres el mismo Que me dijo que Ari Tenía examen O sea que yo de ti no me fío O sea, vendiste a Ariadna Por un examen Y por eso no me voy a fiar de ti ¿Pero qué te pasa? Si yo solo he venido con Ari Para hablar con ella No, 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 no Ari tiene nueve años ¿Tú cuántos años tienes? Nueve ¿Tú tienes nueve años? Vale, vas a su clase, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por qué tienes que venir tú a mi casa sin mi permiso? Porque me ha llamado Y has saltado la valla O sea, has cogido y has saltado la maldita valla Sin mi permiso Y le acabas de regalar una cosa ¿Y dónde está el regalo? ¿Qué es el regalo? Escondido No, ¿qué es el regalo? O me das ahora mismo el regalo O te lo juro que coges la puerta Y te vas de todo Bro, harta, deja de ser tan borde ¿Qué tienes con mi hija? Nada, somos amigos ¿Sí? ¿Son amigos? ¿Son amigos? Sí Javi, te quiero fuera de mi casa Fuera de mi casa ahora mismo No quiero que os sigáis veando Fuera Quiero que él se vaya Me ha dejado todo claro Ya está, ya está Despídele porque se va Despídele porque se va Sí, sí, se va Se va, Javi Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Sí, Ari, sí, sí Y se va a ir porque lo digo yo Se va a ir porque lo digo yo Y punto de pelota Javi, fuera Ya anda, claro, harta Fuera No quiero que vuelva a venir No, no quiero que me vuelvas a venir más No, no, no Ni pesado ni pesada O sea, aquí, aquí las cosas claras Javi, te ha quedado bien claro No, no, pero Javi Espérate O me dices cuál es el regalo O te vas fuera Tú eliges Se puede quedar Pero si me decís cuál es el regalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo, tío? Parad ya Parad ya No tengo que hacer el regalo ¿Pero por qué? Porque es secreto Vale, pues entonces fuera Ya está, punto pelota Si no queréis No, harta No, si no quieres decirme cuál ha sido el regalo que te ha traído él No, porque no me fío de ti, ¿vale? No, no, pero si no te fíes de mí ya es nuestro problema Fuera, Javi Ya está No quiero verte más aquí Punto pelota, ¿entendido? Pero y ahora cómo sale Vale, pues ahora no te preocupes que se lo arreglo yo ahora Coges, saltas la valla como lo has hecho antes Punto pelota No, que no se va a ir Ya está, sí se va a ir, Javi Fuera, Javi Fuera porque si no No, es que voy a cambiar a Ari del cole Voy a cambiar a la del cole Punto pelota Mira, ya está Ya está, medio fuera de casa Y Ari No, Javi, no te vayas Ya está, vete fuera Ya está, ya está No quiero verte Y tú, Ari, ven aquí No Si quieres te enseño el regalo, pero que james se quedó Vale, pues va, enséñamelo ya, 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 ya Quiero el regalo ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? No, no, eres un niño pequeño ¿Qué? ¿Qué hay ahí? 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 Lo acabo de ver, es la cosa amarilla esa Enseñamelo ya ¿Qué no? Que me lo enseñé ya Quiero verlo, primer link en la descripción Abajo en la descripción Todo, 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 todo